Sabemos muy bien que engañar a nuestra mente puede ser difícil, pero gracias a diferentes efectos, sonidos y movimientos podemos confundirla bastante. ¿Estás listo para volver a engañar a tu mente? ¡Bienvenido a conocer divertidos juegos visuales! En ocasiones la percepción visual puede ser diferente entre cada uno de nosotros. Un gran ejemplo de esto es la siguiente imagen. Lo único que debes hacer es decirnos qué ves primero, ¿un pie de queso incompleto o un recipiente con una sola rebanada de pie? Dinos, ¿qué es lo que ves? ¿Puedes ir alternando entre las dos perspectivas? Ahora, pondremos a prueba tu agudeza visual. Se trata de dos secuencias que comienzan con un color más oscuro. A medida que la secuencia avanza, se vuelven más claros de tal modo que el número o figura final sea casi invisible. ¿Tú sabes cuál es la última imagen? Para el siguiente desafío, lo único que debes hacer es observar muy bien cada imagen. Aunque no lo parezca, cada imagen tiene dos tipos de círculos con tonalidades diferentes las cuales forman una letra. Ab угlands two secuencias que tiene dos negocias que estaban todas las siguientes antes he también en Prevention. Que quede tan bonito ¡Vaja Christian Depende gratuitos con tonalidades diferentes las veces. arrive Cuéntanos, ¿encontraste todas las letras? Si es así, wow, tu vista es sorprendente. Ya hace varios meses se hizo viral esta imagen, la cual simplemente se trata de un vestido que para algunos es azul y para otros blanco, pero eso no es lo curioso. Hace poco se propagaron dos nuevas imágenes con una ilusión parecida. ¿Tú de qué color ves el siguiente bolso y la chaqueta? Si no tenemos suficiente controversia con las imágenes anteriores, checa la siguiente. Se trata de una ilusión óptica publicada en el sitio 9gag, en la que algunos ven a un gato subiendo las escaleras mientras que otros lo ven bajando. ¿Qué crees que está haciendo? La respuesta más congruente es que está bajando, y esto es porque los gatos usan su cola para mantenerse en equilibrio levantándola, lo cual solo sería necesario si el gato está bajando. La siguiente ilusión óptica es bastante sencilla, pero además de ello, algunos señalan que creen que puede indicar si estás enamorado o no. Sí, lo único que tienes que hacer es fijar tu mirada en el centro donde dice You are cool, solo por unos cuantos segundos. Según algunos medios, indican que si ves un corazón azul significa que no estás enamorado, pero por el contrario, si lo ves de color verde significa que estás enamorado. Cuéntanos, ¿de qué color lo ves tú? Y dime, ¿concuerda con tu estado sentimental actual? Esta es una de las ilusiones que más trabajo cuesta descifrar, ya que únicamente se trata de una gema que está girando constantemente. Parece sencillo de entender, ¿no es así? Pues visualmente es más complicado de comprender. Algunas personas pueden ver que la gema gira para el lado contrario, otros pueden ver la profundidad de la gema y por último otro puñado no encuentran nada raro en este video. Mejor, cuéntanos tú qué es lo que ves. Presta mucha atención a esta ilusión óptica. Mira fijamente el punto negro de la parte inferior izquierda alrededor de 30 segundos y verás como la barra gris que se mueve parecerá tomar un color azul. Pero si te fijas nuevamente, la barra gris tomará su verdadero color. Sorprendente, ¿no es así? Esta es una de las ilusiones ópticas más divertidas. Lo único que debes hacer es observar muy bien esta imagen y decirnos, ¿entre todas estas líneas chuecas ves al panda? Esta ilusión óptica puede causar diferentes puntos de vista. Solamente debes mirar fijamente al hombre sobre el caballo y su perro. Dime, ¿viene o se va? Aunque te suene raro, esta imagen no tiene un resultado como tal. Ambas perspectivas son correctas. La siguiente ilusión óptica es una de las más impresionantes y demuestra que cada uno es único en el mundo. Lo que debes hacer es ver fijamente el centro. ¿Notas algo raro? Sé que es blanco y negro, pero al pasar el tiempo comenzarás a notar otro color. Ya lo notaste. Algunos ven amarillo, otros ven verde y unos poco rojo. Tranquilo, no pasa nada si no viste nada raro. Y por último, desafiamos a tu mente con estos tres acertijos visuales. El primer acertijo es sencillo. Lo único que debes hacer es encontrar la serpiente que se esconde entre todas estas jirafas. ¿Puedes verla? Únicamente tienes 12 segundos. Subamos un poco más la dificultad. ¿Cuánto tiempo te llevará encontrar la cubeta y la pala para la playa? Y por último, el más difícil. Encuentra a la rana entre todas estas hojas. ¿Ya? ¿Si la pudiste encontrar? Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Araceli Soto, Oliden Medel, El Mago de Oz, Juan Pablo Ortiz Jiménez, Steven Chica, Eduardo Manchego, Alondra Martínez, Monserrat Sánchez, Juan Pablo Ortiz Jiménez, Damián Cuarzo, Guadalupe Alexandra, Alondra Martínez, Max Majo, Hannah Wynne Sarasa, Gerard Dazzer, Francis Guzmán, Antrax, Yareli Hernández, Sophie Kohnfeldt, Gabo, Juan David Cañas, Ricky Richard, Rafael Otaku, Camila Vargas. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.